El lunes por la mañana, Laura se levantó con ganas de saltar en la cama, lista para su primer día de clases en aquella escuela tan famosa. Se trataba de una preparatoria fundada por psicoanalistas, donde se había instaurado un nuevo modelo pedagógico, que empleaba asistencia terapéutica como herramienta fundamental para el desarrollo educativo de alumnos y maestros. El Instituto de Desarrollo Educativo Eric Fromm, cuyas siglas eran IDEF, no solo se dedicaba a la instrucción de su alumnado para desempeñar una función social, también intervenía en la resolución de sus problemas individuales y sociales. Era muy difícil ser aceptado allí sin haber ingresado desde el primer año de preparatoria. El alumnado recibía sesiones obligatorias de psicoanálisis desde el comienzo, concluyendo hasta que cada quien obtuviera el título de su profesión. Laura logró su ingreso tres meses atrás, cuando viajó con Fausto para una vista ante el consejo de admisión del Instituto de Desarrollo Educativo Eric Fromm. Los impresionó mucho por su amplia cultura general y visión sobre la justicia como una forma de equilibrio entre todos los miembros de una sociedad. El motivo de la vista era ver si aprobaban la beca del 50% de la colegiatura. El consejo accedió por unanimidad debido a sus cualidades. La única condición de mantener un promedio superior a 9 y participar, al menos, en un club extracurricular. Se le aplicó un examen de habilidades de lenguaje y de comprensión lectora, otro de habilidades matemáticas y uno más para comprobar sus habilidades de abstracción. Todos los exámenes fueron muy difíciles a pesar de tener, cuando más, 10 ítems. Sin embargo, obtuvo resultados sobresalientes. De inmediato se le dio un lugar en el grupo de quienes obtuvieron el desempeño más óptimo en el primer año de preparatoria en el instituto. Eso significaba que asistiría a una de las tres escuelas preparatorias que tenía el IDE Eric Fromm. Le correspondía el grupo D de la preparatoria Cristiano Olivier. Pero la doctora Ivette Samano, subdirectora de otra preparatoria, pidió al consejo que le asignaran al grupo B de su escuela. Así pues, sería alumna en la preparatoria Víctor Tausk. Los grupos en las escuelas preparatorias del IDE Eric Fromm siempre se conformaban con alumnas y alumnos que mostraban ciertos intereses en común. La finalidad era consolidar grupos de estudio y pequeñas sociedades entre el alumnado para que se convirtieran en grupos de excelencia. Laura tenía la alternativa de cambiar algunas clases, por lo que se le proporcionaron los perfiles académicos de los profesores y horarios de clase. También se le informó que tendría, a lo mucho, 15 personas más en el grupo acompañándola por el resto del ciclo escolar. No hizo cambios, pues el profesorado le pareció estupendo. El IDE Eric Fromm tenía una colegiatura muy costosa a pesar de que algunas empresas patrocinaban sus actividades extracurriculares o se anunciaban en sus instalaciones. Solo había ocho grupos por año, con un promedio de 15 personas cada uno. El costo de los analistas que atendían al alumnado, jardineros, conserjes, las y los chefs de las cafeterías, el mantenimiento de muebles, piso, alberca y otras cosas, era mucha plata. Fausto pagaría lo que fuera para compensar a su hija por la inestabilidad de su infancia, asegurándose de introducirla en el mundo de la gente emprendedora, donde las oportunidades no se esperan, sino que se crean. Cuando Fausto la dejó en la puerta del IDE, Laura quedó maravillada. Era como un pequeño castillo en medio de la ciudad, donde a la distancia podrían verse otros dos. Pensaba que la universidad del IDE Eric Fromm era todo un palacio cuando fue la primera vez, sin esperar que las demás escuelas fuesen de calidad semejante, aunque a una escala menor. Laura entró en la preparatoria como si estuviese habituada, disimulando perfectamente al entrar en caminos o pasillos desconocidos. Algunos chicos voltearon a mirarla. En aquella escuela había chicas con un rostro no tan bello como el suyo, pero más altas, por lo tanto, usualmente más atractivas. Al menos eso creía ella, considerándose muy bonita, aunque impedida para el modelaje debido a su baja estatura. Se había convertido en una más del montón, su sueño dorado. Todo en aquella escuela parecía ser diferente, donde posara su atención, encontraba chicos atractivos o hermosas jovencitas en la flor de la juventud, quienes además utilizaban calzado de finísima calidad, llevaban relojes ostentosos en sus muñecas y los mejores bolsos o maletines de cuero que ella hubiese visto en su vida. Inesperadamente, su plan de pasar desapercibida e integrarse en algún grupo sin problemas, parecía tener el éxito seguro, pues había creído que su nuevo guardarropa era demasiado pretensioso para un adolescente de 16 años. Ahora entendía que, al menos en aquel lugar, vestirse con ropa importada o hecha a la medida se consideraba normal. Los tacones de sus botas de piel producían un chasquido al caminar sobre el piso de madera, probablemente de caoba, del pasillo en donde su salón la esperaba. Se acercó a la puerta y miró el interior del aula con total embeleso. En lugar de pupitres, sillas y mesas, había sillones de alta calidad. Un retrato de Eric Fromm colgaba de la pared del fondo. Se sentó en uno de los sillones con delicadeza y una expectativa de comodidad que resultó muy pobre una vez que su trasero y espalda comprobaron que la realidad era mucho mejor. Ese sillón era exquisito. Miró alrededor, bastante asombrada al notar que el salón estaba en diferentes niveles para evitar que los sillones de enfrente imposibilitaran la visión de los alumnos de atrás. Dirigió su mirada al retrato de la pared del fondo. Destacado psicoanalista miembro de la escuela de Frankfurt decía la placa que llevaba el nombre. Tan lejos como su memoria le permitió llegar, recordaba un viejo libro escrito por Eric Fromm que trataba sobre la humanización de la tecnología, cuya crítica era cómo la humanidad debía emplear a las máquinas para facilitar los procesos creativos y de producción, en lugar de usarlas para evadir el trabajo desarrollando una dependencia mórbida hacia ellas. Justo por ese libro era que su padre no quería comprarle una computadora de escritorio. Laura se recostó en el respaldo, cerró los ojos y quedó en silencio para relajarse. Poco a poco sus demás compañeras y compañeros fueron llegando. Las miradas masculinas se centraron en ella como siempre, sin embargo, sus ojos intimidaron uno a uno a quienes se atrevieron a mirarla demasiados segundos. Sus cejas se fruncieron desde que el primer chico llegó al aula. En cierta perspectiva parecía indiferente, desde otra, agresiva. Una chica de cabello negro hasta el hombro, quien pensó que aquella mirada era un desafío flagrante, le tomó en amistad sin mayor motivo. Minutos atrás quería llevarse bien con todo mundo. Las acciones no eran congruentes con su objetivo, ya que su hostilidad con los varones estaba muy arraigada. Conservaba la esperanza de que alguien se acercara, sin importar su expresión, para entonces sonreír alegremente, demostrando a todos que en realidad era más amable de lo que parecía. Por alguna razón pensaba que sería una forma muy original de decir hola a todos, sin tener que portarse demasiado salamera. Haciendo evidente su ignorancia sobre el funcionamiento de la dinámica social común, que consiste en sonreír a todos y hablar con el primero que aparezca en escena. Pronto cada quien estaba reunido con sus amigos, mientras ella evitaba la mirada de todos, pensando en lo estúpida que había sido al no hablar con alguien aunque fuera solo para preguntarla ahora. A las 7 en punto, un hombre joven cruzó la puerta, saludando de mano a todos los que se atravesaron en su camino, mostrando su recta dentadura con la sonrisa más encantadora que Laura había visto en su vida. Los alumnos ocuparon sus lugares en los sillones, cuando el profesor se puso al frente. En verdad era guapo, como un modelo de catálogo con ojos color miel. Ojos rodeados por pestañas negras, largas y gruesas, cuya belleza era compatible con su cabello ligeramente despeinado. La nariz de aquel hombre era recta, ni ancha ni angosta, brevemente respingada y creadora de armonía perfecta con el mentón de proporciones varoniles, donde una barba en forma de candado rodeaba la boca. Un pantalón negro y una camisa morada de manga larga se ajustaban divinamente a su cuerpo, cuyas formas estaban bien definidas por rutinas de ejercicio. El profesor recorrió con la mirada a su alumnado, como si buscara a alguien muy especial para él. O eso al menos le pareció a Laura, que no pudo evitar mirarlo totalmente embobada, él la observó con sorpresa, misma que trató de disimular al cruzar miradas. ¿Eres la nueva alumna? Preguntó dubitativo. Lo soy, repuso Laura tímidamente. ¡Bienvenida a la Víctor Tausk! Exclamó con alegría. ¿Por qué no pasas al frente y te presentas con tus compañeras y compañeros? Es solo una invitación. Puedes hacerlo desde tu lugar o no hacerlo si te incomoda. Laura se puso de pie lentamente, bajando hasta el frente del aula y sintiendo su corazón palpitar como solo había hecho la primera vez que se subió a un rollercoaster. Miró a todos sus compañeros, pensando que finalmente su oportunidad de mostrarse amigable estaba al alcance. Mi nombre es Laura, dijo cohibida por la cercanía del profesor. Laura Ruiz Ferrera. Tengo 16 años, me gusta tocar la guitarra, pintar y visitar museos. Antes vivía en Monterrey, donde la gente es muy amistosa. Llegué el sábado por la tarde, así que no conozco muy bien la ciudad, pero me gustaría habituarme al cambio lo mejor posible. El profesor la miró cautivado. Entonces le preguntó su situación sentimental, color, comida y flor preferidos. Ella respondió tranquilamente, mas al contestar la primera pregunta, se escuchó el murmullo de una voz masculina aguda. ¡Está hecha para mí! Laura ignoró aquella intervención y continuó respondiendo. No obstante, la misma voz siguió mascullando cosas como, está muy bonita, es delgadita como me gustan. El profesor le pidió a un joven de baja estatura y rostro de niño que dejara de hablar. Incómoda, regresó a su asiento y descubrió que el mismo chico que había murmurado durante su presentación, ahora la miraba con estolidez. Durante la clase, notó que sus compañeras miraban al profesor con adoración y este parecía disfrutarlo, guiñándoles un ojo o acariciéndoles el cabello de vez en cuando. Ahora el grupo resolvió un examen diagnóstico de la primera unidad del semestre. El docente vigilaba que nadie tuviera problemas con las preguntas. Al acercarse a Laura, colocó una mano en su cabello para acariciarle la cabeza. Su corazón comenzó a palpitar rápidamente y perdió el control del ritmo de su respiración, por lo que retuvo ligeramente el aire para evitar que se notara que se había alterado. El profesor comenzó a acariciar su espalda con suavidad, lo que le pareció extraño y al mismo tiempo agradable. Había dejado de escribir sin darse cuenta, dejando la mirada fija en la hoja de papel, aunque su atención se hallaba en la mano que frotaba su espalda. El momento era tensamente placentero. El profesor movió sus pies para continuar con su camino, arrastrando su mano desde la espalda hasta el brazo. Después, uno de sus dedos le acarició el seno izquierdo con un leve roce, el cual provocó que ella dejara caer su bolígrafo al piso. El profesor se agachó prontamente para recogerlo, colocando su mano en el muslo izquierdo de Laura y retrasando un segundo más de lo necesario la toma del objeto caído. Al devolvérselo retiró la mano, aprovechando para hacer una última caricia más mientras le sonreía afablemente. Ella lo miró ponerse en pie, completamente embargada por una extraña sensación en el pecho y en un área más baja. Contempló su examen resuelto a medias, sin saber si aquello realmente había ocurrido o no. Miró hacia donde el profesor se encontraba observando cómo un chico larguirucho resolvía su examen. Tal vez por intuición, el profesor levantó el rostro y guiñó un ojo en un modo muy distinto al que había notado que dirigía a las demás. Con muchos esfuerzos, Laura logró terminar su examen. En la segunda hora de clase, el profesor se dedicó a analizar las respuestas del grupo para explicar el sentido que tendría la primera parte del curso. No pudo evitar mirar las proporciones anatómicas del docente mientras hablaba. Jamás se había percatado de que en los hombres, los glúteos también podían ser objeto de deseo, encontrando ahora que las nalgas de su profesor eran increíblemente magnéticas. ¿Cómo podía estar sucediendo aquella atracción sin precedentes? Debería estar furiosa porque la había toqueteado. En cambio, se sentía inexplicablemente complacida. Una chica de cabello castaño y ondulado le pasó un recado escrito en un trozo de cuaderno. La miraba pícaramente, como si supiera lo que estaba pensando. Al desdoblar el mensaje, se encontró con una caligrafía irregular y escasamente elegible que decía, puedo hablar contigo cuando acabe la clase. Volteó a su alrededor para tratar de adivinar quién era el autor de aquel patético escrito, siendo casi instantánea la respuesta. El tipo, regordete con cara de niño, la miraba de reojo. Sin pensarlo dos veces, arrojó el papel al piso y centró su atención en el profesor. Nuevamente sus miradas se encontraron, detonando un suspiro involuntario que atrajo la atención de aquellos que tenía más cerca. El profesor parpadeó varias veces, lo cual le pareció lindísimo. Entonces, sintió unos dedos que le tocaban la mano derecha. Era la chica del cabello castaño. Entonces, ¿qué le vas a decir? Preguntó en voz baja. ¿A quién? Preguntó Laura con fastidio, tratando de no perder detalle de lo que hacía el profesor. A Simón, aclaró la chica. ¿El que te manda el mensaje? Laura frunció el ceño, entornó los ojos con hartazgo, cerró los ojos con fastidio y después los abrió para mirar con antipatía a la chica del cabello castaño. Le diré que se vaya a la mierda, murmuró tajantemente. La atención de Laura regresó a la clase, mientras la chica del cabello castaño volteó hacia otro lado, aturdida ante aquella respuesta tan ofensiva. Al final de la clase, el profesor se acercó a Laura. Ella se emocionó mucho al ver que era la primera a la que se acercaba para despedirse. Entre clases había una hora libre. Quizá pudiera platicar con él un poco antes de entrar a la siguiente. Sin embargo, aquella fantasía se vería destruida por lo que en realidad sucedió. Tras decir adiós, el profesor le dio un abrazo. Ella se sintió absolutamente extasiada. El calor sobre su cuerpo, aunado al contacto de sus músculos, desató nuevamente aquella sensación en su pecho. No obstante, al desprenderse, aquel hombre la miró en una forma que apagó la magia del momento. Sus ojos estaban llenos de una emoción malsana, repletos de lascivia y un cariz de maldad. Laura no pudo evitar retroceder asustada. Aquella perversidad ya no estaba. Él la miraba con una sonrisa seductora que le había encantado desde el primer momento. Laura fingió llevar prisa, disculpándose por marchar tan repentinamente, y luego de ver que el profesor quedaba desconcertado, echó a correr lejos del salón. No sabía si aquello había sido una alucinación causada por el miedo que la noticia del sábado le había generado, o si en realidad aquella mirada diabólica estuvo en los ojos del hombre. Lo único cierto es que sentía náusea y miedo. La boca se le había secado y súbitamente el viento le afectaba demasiado. Sentía mucho frío. En verdad pensaba que algo terrible pasaría pronto. No sabía cómo, pero había llegado hasta una banca en los jardines entre la preparatoria y el gimnasio, en donde se sentó para tratar de calmarse. ¿Qué ocurrió? Su profesor le acarició la espalda y rozó con el dedo uno de sus pechos. También le había acariciado la pierna, la cual su falda no cubría demasiado al estar sentada. Un hombre mayor la había toqueteado sin que tal hecho le molestara, y ahora temía que quisiera matarla. Todo aquello era demasiado extraño, como si se tratara de un sueño abominable donde ella no podía controlar ni sus propios actos. Además estaba sola, lo que sin duda evidenciaba que su plan de hacer amigos no estaba funcionando. Probablemente fracasó por decirle a aquella chica que mandaría el carajo a su amigo. ¿Acaso estaba enloqueciendo? ¿Estás bien? Pregunta una voz femenina débilmente. ¿Quieres ir a la enfermería? Laura alzó la mirada, encontrando a una chica de mediana estatura cuyo cabello estaba teñido de rubio a excepción de un mechón rosado que caía sobre su rostro. Era delgada y sus ojos color café. Una mochila de cuero colgaba de su hombro derecho, la que parecía tener dentro una tableta electrónica, un paquete con galletas de avena y, supuso ella, el resto de sus útiles escolares. Me siento un poco mareada, pero creo que viviré, al menos por hoy. La chica del cabello rubio se sentó a su lado mirándola consternada. ¿Es porque el profesor te tocó? Preguntó la joven con seriedad. Laura la miró atónita. ¿Cómo sabía aquello? No iba en su grupo, o al menos no recordaba haberla visto llegar o salir del salón. Cada vez el día se tornaba más extraño. Si lo sabía, entonces debía ser sincera con ella sobre lo que pasaba por su mente últimamente. No creí que fuera algo grave, dijo Laura con desánimo. No sé por qué no protesté en el momento. Se agachó para levantar tu pluma, murmuró la chica comprensiva. Había sido muy grosero llamarle pervertido luego de eso. Tal vez por eso no lo hiciste. Aún así, la forma en que colocó su mano en tu pierna me pareció inapropiada y a mi juicio innecesaria. Laura no sabía si contarle que también le había tocado un pecho sin excusa con su dedo anular. Se sentía terrible por no haber protestado. Había sido tan placentero que incluso hasta antes de la despedida tenía la esperanza de una repetición o algo semejante. No quería que la primera chica que le hablaba en su nueva escuela la creyera una fácil que se dejaba seducir por los profesores. Pero tampoco quería confesar que sentía miedo de que la mataran desde que había escuchado una noticia por la radio. La creería una loca. Ese profesor es alguien que no me da confianza, pese a que todos lo quieren, dijo la chica del cabello rubio mirando hacia lontananza con recelo. Sé que tuvo sexo con un alumno el año pasado. ¿Qué? Preguntó Laura impactada. Lo descubrí un día, dijo la chica mirando alrededor con desconfianza. Caminamos, no quiero que nos oigan. Vayamos cerca del anfiteatro. Las chicas se dirigieron a un lugar de los jardines de la escuela, en donde se sentaron sobre el pasto y continuaron su conversación sobre Danilo Córdoba, el profesor de tendencias contemporáneas de política y economía. El nombre de aquella chica era Clara Ríos. Tenía 16 años y según ella misma contaba, no tenía muchos amigos en la escuela. Los rumores habían logrado impedir que la gente se acercara a ella. Su historia jamás se la contó a Laura. A los 12 años descubrió que sentía atracción por una de sus compañeras. En cuanto admitió lo que sentía, reunió el valor suficiente para confesar todo a la chica a causa de su insomnio. Fue correspondida. La relación no duró demasiado. La familia conservadora de su novia prohibió que se vieran. Luego de hacer un gran escándalo y exponer a Clara como una enferma sexual, tuvo que cambiar de escuela. Ante un mundo que le dio la espalda, su familia estuvo a la altura, apoyándola en tan duros tiempos. Su padre le presentó el mundo del feminismo y la lucha social por los derechos de las homoeróticas. Clara comenzó a leer intelectuales como Susan Sontag, Rosario Castellanos, Simone de Beauvoir, Virginia Wolf, Oscar Wilde y hasta Carlos Monsiváis. Se convirtió en una chica muy politizada y culta, asistiendo a las marchas del llamado Orgullo. En la segunda manifestación que asistió, cuando tenía 14 años, fue sin la compañía de sus padres. Quería vivir su propio camino. Un grupo de chicos y algunos hombres la emboscaron a ella, otra chica y dos muchachos, aventándoles huevos podridos y globos llenos de leche cortada desde una camioneta, logrando quedar impunes. Mientras se limpiaban y maldecían a la intolerancia, la otra chica comenzó a llorar de indignación e impotencia. Clara enjugó sus lágrimas, consolándola al decir, entre más nos rechacen y hagan sufrir, sabremos que nuestra lucha es justa, pues solo queremos ser quienes somos sin que nos señalen. Nosotras no buscamos dañar a nadie, ellos sí. La otra chica sonrió y tomó su mano. Desde entonces construyeron una relación amorosa que las llevó a descubrir el maravilloso mundo del placer. Ahora, cada que Clara oía el nombre lucía, suspiraba y sonreía totalmente enamorada. El año pasado, dijo Clara recostándose sobre el césped, hubo el rumor de que una chica le había hecho sexo oral. Ella lo negó rotundamente y el asunto no se investigó. Pero algo tan fuerte debió llegar oídos de los padres de familia tarde o temprano, adujo Laura incrédula. Clara se sentó sobre el pasto para mirarla seriamente. La chica que lo hizo era muy religiosa, o eso intentaba parecer. Cuando el tema del sexo se ponía sobre la mesa, se expresaba con asco e insistía en cuanto anhelaba llegar virgen al día de su boda. Al menos eso escuché que decían de ella, no tengo certeza. Pues con mayor razón debería haberse hecho un escándalo, exclamó indignada la pelirroja. Una chica religiosa seguro lo es por sus padres. Las cosas se complicaron, expresó Clara con fastidio. Mi amigo Arnulfo se enteró primero. Danilo tiene, o tenía, un lugar especial para sus seducciones. Arnulfo estaba cerca, pues solía estar por allí. Él es un hombre viejo sin nadie que vea por él. Al asomarse por la ventana, encontró ante sí una escena sexual donde una mujer realizaba sexo oral a Danilo. Cuando pudo ver el rostro de la mujer, se dio cuenta de que en realidad era una alumna de preparatoria, una menor de edad. ¿Eso pasó en un hotel o cómo se enteró Arnulfo? Cuestionó Laura bastante inquieta. No, negó Clara confidencialmente. Arnulfo solía hablar conmigo cuando me lo encontraba en los jardines de la parte de atrás. Creo que nadie sabía que ocupaba el área cerrada como refugio. Gritó como loco que alguien obligaba a las alumnas a tener sexo. Estuvo enferma del estómago justo ese día y no pude ver de primera mano lo que ocurrió. Arnulfo armó un escándalo en el anfitriato cuando el grupo de drama se encontraba ensayando una obra. Describió a Danilo tal cual y señaló a una de las chicas que se encontraba en el escenario. Pero si armó semejante escándalo, ¿por qué nadie trató de investigar el asunto? Clamó totalmente alterada Laura. Alguien tuvo que sospechar. No es posible que pasara sin consecuencias. Seguro alguien más los vio. Estaba ebrio con meses sin bañarse. Realmente nadie quiso escuchar lo que decía. Solo estaban preocupados de que pudiera ser peligroso. Supuestamente Danilo no se encontraba en la ciudad. Su esposa es la subdirectora de nuestra preparatoria. Además Danilo tiene mucho contacto con los padres de familia. Nadie lo creería capaz de eso. Y era el único que coincidía con la descripción que dio Arnulfo. Lo tomaron como un loco borracho que quería llamar la atención. Desde entonces hay rondas de vigilancia por las tardes. ¿Dónde queda el lugar en que Arnulfo los vio? Preguntó Laura recogiéndose el cabello detrás de la oreja izquierda. En un cuarto donde se guardan sillas y mesas rotas. Desde el año pasado hay sillones en las aulas, por lo que ese cuarto ha quedado en el abandono. Está cerca de aquí, cruzando la sección de arbustos. El acceso está impedido por una reja y los cedros impiden la visibilidad. Solo se puede entrar allí con la llave o por donde hay un hueco que dejó un barrote que se desprendió. Se puede pasar si se trata de una persona bastante delgada. ¿Te has metido a ver ese lugar? Preguntó Laura impaciente. Varias veces, musitó Clara. Luego que arrestaran a Arnulfo fue a visitarlo. Tuve que decir que era mi tío. Escuché su versión de los hechos y asegura que no estaba tan borracho como dijeron. Él tenía una hija. Un día perdió su empleo y por varios meses no pudo conseguir otro. Decidió abandonar a su familia para no estorbarles. Derrogó que consiguiera evidencia contra el profesor en nombre de su hija. Y bueno, la verdad me decepcioné mucho de Arnulfo al saber por qué es indigente. Sin embargo, juro que cualquiera que cometa abuso cerca de mí tiene que caer. He ido al área cerrada en horarios extraescolares e incluso en fines de semana. En un par de meses no hubo actividad más allá de un par de trabajadores que se dedican a desarmar sillas, pero hubo un viernes cerca de las 7 de la noche cuando me iba de allí en que escuché abrirse la reja. ¿Qué pasó? Preguntó la pelirroja con urgencia. Deja que te cuente, musitó Clara con seriedad. Me oculté tras un árbol. Había una chica que me pareció familiar pero no reconocía del todo. Llevaba puesta una hoodie así que no pude verla bien. Traía un encendedor en la mano y sacó una pipa de su bolsillo. Pensé que se trataba de una situación completamente diferente hasta que escuché el ruido de una bicicleta que se aproximaba haciendo crujir el césped. Cubierto con otra hoodie color negro, un sujeto desmontó de la bicicleta, tomó la chica de la mano y empujando la puerta se metieron. El semblante de Clara cambió a uno más introspectivo. No sabía si asomarme o esperar. Entre una duda y otra pasó bastante tiempo así que finalmente lo hice a través de la ventana. ¿Y qué viste? Inquirió Laura ansiosa. La chica del mechón rosado estaba embargada por un sentimiento que la orillaba a la desdicha, como si lo que sabía representara una enorme responsabilidad que dudara poder cumplir. Él desvestía a la chica mientras bebió un vaso de vino tinto, murmuró tremulamente. No podía creer lo que veía, aclaró su garganta con un carraspeo, prosiguiendo con voz queda y firme. Saqué mi teléfono y grabé un video, desde los besos que él le dio en el cuello hasta que terminó todo. ¿Se lo mostraste a alguien? Preguntó Laura completamente indignada. Un hombre inocente está en la cárcel. Si dices qué ocurrió lo liberarán. Además, el profesor tiene que pagar por lo que está haciendo. Jamás se quitó la capucha, espetó Clara repentinamente molesta. Grabé todo pero no pude confirmar que fuese él. Se hablaban de tú, no mencionaron sus nombres. Cuando salió de allí se subió a la bicicleta y jamás lo pude ver. ¿Buscaste a la chica? Preguntó Laura contrariada. Busqué a la chica, respondió Clara cortante. Según la descripción de Arnulfo, una chica delgada de piel blanca con cabello largo y negro. ¿Has visto a las chicas de esta escuela? Al menos un cuarto de las estudiantes cumplen con esa descripción. ¿Y no le preguntaste a los del club de teatro? Inquirió Laura esforzándose por hallarle sentido al asunto. Tal vez ellos sepan quién era. Ellos no saben nada, respetó Clara con hartazgo. Arnulfo fue a pedir apoyo al lugar más cercano con mucha gente que encontró. Corrió al anfiteatro y cuando vio gente empezó a gritar. Luego señaló a una chica en el escenario como la supuesta víctima. Hay un video en internet. De no ser porque yo vi a alguien de la misma complexión que Danilo estar con una chica en el mismo lugar que dijo Arnulfo, también creería que solo es un ebrio loco gritando disparates. Quizás ambas chicas eran muy parecidas y el alcohol hizo su parte. ¿Y qué pasa con el profesor? Preguntó Laura intrigada. ¿Ha hecho algo sospechoso? He tratado de espiar a Danilo para ver si hace algo inusual. No lo he atrapado en flagrante, pero sé que oculta algo con mucho celo. Estoy casi segura de que el miedo a que lo atrape es la razón de que se haya distanciado de la chica. Me habría resignado de ser eso, pero el modo en que se comportó hoy. Necesito comprobar si realmente fue él y si lo que hizo va más allá de una alumna, sentenció Clara. Si realmente es tan malo, ¿por qué no te quejas de cómo se comporta? Protestó Laura. No quiero que se vuelva un escándalo, murmuró Clara acongojada. ¿De qué hablas? rugió Laura. Todo lo que me has dicho me hace pensar lo peor de él ahora. Te acercaste a mí porque creíste que me hizo sentir mal porque viste algo inapropiado. ¿Y te sentiste mal? Preguntó Clara perspicaz. Laura quedó en silencio. Clara la miró fijamente con desánimo. Laura bajó la mirada y se concentró en juguetear con el pasto. ¿Entiendes que no puedo ir a quejarme en nombre de las demás, cierto? Dijo Clara con languidez. Lo entiendo, repuso Laura débilmente. Sé cómo funciona esto. Hacemos un escándalo, lo licha mediáticamente y si no hay pruebas lo dejan ir. Clara suspiró frustrada. Y todo el mundo toma represalias contra quienes lo acusaron falsamente y si era culpable quede impune. Necesitamos averiguar qué hay detrás de todo esto antes de gritar delante de todos algo que podría ser falso. Muchas veces lo que se considera un acto de denuncia justificada es en realidad un acto de injusticia. Muchas personas pueden salir afectadas. Hay gente cuyas vidas dependen de esta escuela. No es una institución mala, tan solo tiene alguien dentro que está haciendo mal las cosas. De momento solo creo que podría ser él y no lo sé. ¿Cómo se sentiría la esposa de Danilo si se dice ante todo mundo que su marido le engaña con una alumna? Y si fuera inocente, aquí no estamos viviendo una guerra, por lo cual no podemos caer en el extremismo. Es necesario investigar. Laura reflexionó sobre lo que había pasado entre ella y el profesor. Y si aquel roce con el dedo tenía el objetivo de seducirla, el profesor era muy guapo. Difícilmente no estaría consciente de ello, aunque ella le había mirado voluntariamente el trasero. Ahora que lo pensaba detenidamente, las mangas de la camisa del profesor estaban desabotonadas, por lo que posiblemente hubiese sido la manga y no su dedo lo que había sentido en el seno. Entendiendo que su adolescencia estaba en su esplendor, todas aquellas sensaciones podrían ser algo fisiológico más que efecto de lo que él hiciera. Cuando la abrazó para despedirse, fue ella quien se pegó al profesor en busca de sentir su cuerpo lo más posible. Y si aquella chica se sintió igual, y si la insistencia de la chica terminó por doblegarlo hasta que la situación los llevó a tener sexo, Laura nunca había tenido sexo, ni siquiera un novio, siendo aquella la primera vez que se sentía fuertemente atraída por un hombre. En combinación, un inédito miedo a la muerte se había despertado en su cabeza, impidiéndole mirar el mundo sin sentirse en peligro. ¿Cómo saber que un hecho es del modo en que lo miramos cuando un terror extraño obnubila nuestra razón? Es momento de hacer algo, clamó Laura con brío. Seguro hay formas de saber si fue él o no, entonces podríamos descartarlo y buscar al verdadero abusador. Clara la miró fijamente, indecisa sobre las palabras que debía emplear para responder. Laura le devolvió la mirada e hizo un edemán con la mano, invitándola a hablar. Creo que tengo un plan, dijo Clara dubitativa. ¿Y cuál es? Preguntó Laura simplonamente. Habitualmente lo veo tocar a todo mundo confianzudamente. Danilo es muy fraternal con todos, aseveró Clara masajeando su entrecejo con el pulgar. Contigo titubeo antes de hacerlo. Podría suponer que dudó porque eres nueva y no quería incomodarte, o también pudiera ser que deseaba mucho tocarte, mas no quería delatarse. Llevo suficiente tiempo observándolo para notar cuando reacciona de modo atípico. Entonces, ¿cuál es el plan? Insistió Laura. Quiero que le coquetees para ver cómo reacciona, respondió Clara mirándola con osadía. Si resulta culpable, resolveremos esto discretamente con las autoridades pertinentes. Laura miró a su alrededor con nerviosismo. El cielo nublado y las copas de los árboles desprovistas de hojas eran prueba de que el invierno reposaba en la ciudad aún, dándole con su presencia un matiz inícuo al ambiente, tan gris como su corazón y sentimientos. Todo parecía ser lo mismo. No podía distinguir aquellas cosas que Clara apreciaba con su particular colorido. Estar parada sobre aquel jardín con una decisión tan importante que tomar en tiempos de confusión, era como ver una pintura faubista y quedar aturdido al mirar los colores, o escuchar una fuga y enloquecer tratando de entender las voces. Por un segundo, el mundo parecía haber sido pintado por André Derain. Mientras las aves, el viento, el crujir de las ramas y los apagados ruidos citadinos fuera del ide, parecían emitir sus sonidos siguiendo las partituras de una obra de Sebastian Bach. La luminosidad y saturación se combinaban en una intensidad que imposibilitaban discernir si aquel lugar era conocido o no. Inter y las vibraciones golpeteaban sus tímpanos con un canon cada vez más distorsionado y lacerante. ¿Por qué la ciudad no cesaba de producir aquellos infernales ruidos de perdición? Ya no había trazas de la maestría de Bach o Derain. Ante su vista, una entropía cromática debilitaba sus ojos e invadía su cuerpo con fulgores sangrientos, chispazos negruzcos y salpicaduras amarillentas. Cada sonido parecía seguir a otro cual si fuera un coro de gemidos graves y agudos, en donde cada alarido buscaba exaltar su congoja, agonía, odio y locura. La saturación de monstruosas formas, la estridencia del dolor. De forma tan súbita como la aparición de aquel terrorífico arrebato, Laura volvió a mirar ante sí las formas del jardín tal como eran. El trinar de los pajarillos y la tonalidad añil lechoso de algunas nubes serenaban su alma. Un céfiro acarició su rostro gentilmente, con inusitada calidez que devolvió un poco de vida a su cuerpo gélido y debilitado. ¿Estás bien? Inquirió Clara de pie a su lado, tomándola delicadamente por los hombros. Los ojos verdes de Laura miraron confusos el rostro preocupado de la chica. ¿Qué había sido aquella alucinación? Algo semejante le había ocurrido en la exposición de muertes accidentales. Si la primera vez fue por temer a la muerte, en esta debía tratarse de algo semejante. Pensó en música y pinturas mientras atravesaba aquel episodio de sobrenaturalidad. Sin duda, Bach y Derain eran sus artistas predilectos, y en un principio lo que vio y oyó era muy parecido a lo que ambos dejaran como legado a la humanidad. La primera pieza que había escuchado de Bach había sido Tocata e Fuga, la cual se ha hecho famosa por ser utilizada sin pudor en los festejos de Halloween, filmes de terror o programas de televisión en que habrá monstruos involucrados. Justo se trataba de un show de televisión en que un vampiro absorbía la sangre de todos los personajes atacándolos uno a uno cuando escuchó esa canción por primera vez. En cierto punto, la pieza la desesperó y sintió que su mente quedaría paralizada. El primer cuadro que vio de Derain fue La Riviera, donde parecía que los rayos de sol habían hecho arder las ramas de los árboles y el pasto seco a sus pies. Incluso parecía que un sujeto corría gritando por auxilio. Aquella imagen la había impresionado sobremanera, imaginándose a sí misma clamando por ayuda mientras el ardiente fuego la perseguía. ¿Acaso volvía a sentir que monstruos y fuego iban tras ella? Tal vez las obras del pintor y el músico no tuvieran la intención de provocar tal reacción en sus espectadores, pero tenían un significado atormentador para ella. Si es demasiado pedir, olvídalo. Se disculpó Clara apenada. Pensándolo mejor, creo que es una pésima idea y yo… Está bien, musitó Laura con voz queda tallándose brevemente los ojos y apartándose el fleco de los ojos. Si hacer esto servirá para ayudar, yo lo hago. Clara sonrió tímidamente. Ambas caminaron de vuelta a la Victor Tausk para buscar algo de comer en la cafetería. Laura notó que las respuestas de Clara sobre sí misma eran muy escuetas y prefería hablar de libros que había leído. Algo respecto a ella le provocaba desconfianza. Quizá fueran temores infundados. No le interesaba. La única cosa cierta en aquel momento era que su primer día de clases resultaba demasiado lejano a sus expectativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!